en el caso de que el problema trate sobre días trabajados y dinero a cobrar que estoy segura que habéis visto muchos problemas así lo que voy a hacer es a más días trabajados más dinero se cobra esta sería la pregunta que hablaba decíamos antes que nos tendríamos que hacer para saber qué tipo de regla de tres vamos a utilizar entonces a más días como veis a más más vale a más días trabajados más dinero se cobrará como lo voy a solucionar voy a solucionar de forma en de cruz como siempre tengo tres tres datos conocidos y uno desconocido que será mi incógnita en este caso lo he nombrado x de acuerdo lo voy a solucionar de la siguiente manera vamos a multiplicar primero y luego a dividir